El lunes en la noche, pasadas las 10.30, primero sube la foto que está con exceso a nuestro gusto de Photoshop, que estamos viendo ahí, donde se ve extremadamente flaco. Me da la impresión de que se da cuenta que es mucho, que se le pasó la mano, y ahí la baja esta y sube la otra que vemos en el informe, que ya está con un cuerpo más normal. Normal dentro de lo que ha rodido. Yo creo que Photoshop hasta arriba de la tabla se Photoshop, yo creo. Ah, claro, nunca se subió, dice. Yo digo que nunca se subió a la tabla. Yo creo que se puso un póster atrás y se subió a la tabla. En todo caso, igual, Rodrigo Díaz no necesita nada, pero igual le quería preguntar a Rodrigo, ¿cuál aplicación ocupó para bajarla? O sea, ya con Photoshop, pero se da Photoshop Express, hay muchas, hay una que se llama You Can Perfect, Photoshop Express, hay muchas, entonces, como me parece que igual queda bastante bien. Pero Rodrigo Díaz son las nombres. Quedó demasiado cinturón. El nombre que nombra el experto en la pantalla. Beauty Plus. Beauty Plus. ¿Hay muchas aplicaciones? A mí me gusta You Can Perfect. Oye, pero ¿cuál es la necesidad? Pero yo lo que me pregunto es, ¿alguno de ustedes han usado retorques digitales en sus fotos de Instagram? De Instagram, pero los filtros, por ejemplo, de Instagram. Los filtros para sacarte la ruta. Ya, pero los filtros. Ah, ya, pero por ejemplo, yo ocupo Meitu, que es una aplicación súper popular en Asia, que tiene absolutamente todo. Yo no me he alargado, pero tiene para alargarte las piernas. Meitu, búsquenla tal cual, para picarte la cintura, para sacarte la ojera. Y con eso, yo lo único que ocupo es el Beauty, que es una de las aplicaciones de Meitu, y que esa le aplicas y quedas como sin ojeras, y yo soy súper ojerosa, entonces me saco la ojera. Ya, pero qué deprimente, porque mirá allá al espejo y no eres tú, po. No, pero sí un poco, pero no exageremos. Ya, pero alargarte las piernas, respingarte la nariz. No, pero yo no lo hago. Achicártela así. Pero está para la gente que lo quiera hacer. Lo que es heavy es si tú ocupas esas aplicaciones para Tinder, y te ponías de todas chulas, y después llegas a la cita con el gallo y yo. No te merecís. Perdón, la conozco a otros que ocupan fotos de Internet en Tinder, eso ya es peor. Eso ya es chulo. Sí. Oye, y en tu caso, Roberto, ¿tú te has alargado algo en las calles? El pelo, digo yo. Pero si el negro en WhatsApp es en ver, Roberto. Modestamente, modestamente, me dicen el negro en WhatsApp es en Instagram, pero no, no, de verdad, yo no, yo soy como Michael 100% natural. Yo de hecho, yo no ocupo ni siquiera con filtros de Instagram. No, yo mi fotografía... Soy perfecto. No, 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 mi fotografía la subo sin filtro de Instagram. Cristian Saavedra me está molestando porque él ayer me sacó una foto, pero él como que le metió filtro. A ver, a ver, a ver, a ver, te pedí. Y él le metió filtro a las dos fotos. Pero yo las mías, si ustedes las ven, ni siquiera tienen el filtro de color. ¿Y por qué no? Porque me gusta el natural. No, pero me está... Oye, está como jugando gol. La vela le puso el filtro. Oye, el pensador de rodar. Qué buena la foto casual. Tengo fotos mejores y más casuales que él. Qué Vicente García Huidoro, qué paura de grúa. En todo caso me parece que está muy bien que le hagan algún tratamiento a la foto. Recordemos que la red social de Instagram es una red social para subir fotos y para creerse fotógrafo. Entonces que le hagan un tratamiento con respecto a las luces, la sombra, o quizás alguna corrección pequeña me parece muy bien porque ese es el juego de Instagram, ser fotógrafo. Es que a mí lo que me gusta de los filtros de Instagram es justamente eso, po. O sea, que se note como que uno le resalta el color. Es súper exagerado. A mí me dicen todo el rato que yo como que se bongo mucho, pero me encanta mucho. Sociológica. A lo mejor hay algunos de ustedes que son tan inteligentes. Mis queridos compañeros, me pueden ayudar. ¿Por qué una persona que es perfecta? Porque Rodrigo Díaz, o sea, yo lo he visto en sus vacaciones ahora. Es su riquito rico. Es perfecto. ¿Por qué una persona, Ale, que es perfecta físicamente requeriría ser aún más perfecta? Bueno, esa fue una de las preguntas que yo también me hacía mientras veía el informe. Porque en el fondo, ya, mucha una, no sé, no, que de repente le sale el rollo por acá, le sale el rollo por acá. Ok, se retoca un poco. Yo no lo hago tampoco porque no me parece, pero está bien, entiendo a las personas que lo hacen. Pero Rodrigo Díaz tiene un cuerpo. Oye, no tengo algo en la cara. Claro, pero Rodrigo es un cuerpo desde siempre, desde hace años que lo conocemos. Y siempre ha tenido este cuerpo espectacular. Entonces, ¿por qué? Porque todos vemos. ¿Por qué él haría estos retos que no los puedo entretener? No, él está mal. Porque más allá de que sea un gran bailarín con el cuerpo tonificado y casi perfecto para nosotras, es una persona que también tiene el fondo. Complejo. Se ve con complejos, con virtudes, con defectos y quiere, en el fondo, corregir algunos detalles. Y claramente son muy pocos los detalles que corregir. Oye, Nacisa linda, tenemos una foto de apoyo. Disculpa que te interrumpa porque quiero que tú mismo la comentes. Habría un retoque ahí en el escote. Mira, esa foto tiene por lo menos media hora de trabajo. Ah, no. Y después de 150 fotos. Y después, primero me interesa, después le empecé a pedir a todo el público que había en el matrimonio, que me tomara fotos y como estaban todos medio borrachos, no podían estar ahí en un matrimonio. Estaba en un matrimonio. ¿Con quién te acompañaste? Esa misma duda tenía. Con Roberto. Fue un matrimonio del hermano de una amiga. ¿Y con quién fue? Con amigos. Ah, ah, ah. No, lamentablemente estoy soltera y sola. Ah, ah, ah. Y así lo he pillado el fin de semana. Oye, señor, me gusta la papaya. Oye, en todo caso, ahora que va a ser surfista va a tener un cuero increíble porque los surfistas sí que tienen un guanapa. Ay, oye, entonces el pelo brillante de la Nati el lunes no era por el matrimonio. Solamente eran filtros y también masajes capilares. Como guerra.